La reflexión de hoy se encuentra en 2 Corintios capítulo 2 versículo del 10 al 11 Y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El maestro de una clase les había pedido a sus alumnos que llevaran papas en una bolsa de plástico. Ya en clase elegiríamos una papa para cada persona que guardáramos resentimiento o odio. Escribíamos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa. Algunas bolsas eran realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana llevaríamos con nosotros a todos lados esa bolsa con papas. Naturalmente la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo y el fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento mostró claramente el peso espiritual que cargaban a diario. Y como mientras ponía mi atención en ella, para no olvidarme en ningún lado, desatendía cosas que realmente eran importantes para cada uno de ellos. Este ejercicio fue una gran lección sobre el precio que pagaba a diario para mantener el resentimiento por algo que ya había pasado y no podía cambiarse. Se dieron cuenta que cuando le daban mucha importancia a las promesas no cumplidas, se llenaban de resentimiento, aumentaba el estrés, no dormían bien y su atención se dispersaba. Perdonar y dejarla ir lo llenó de paz y calma. Por eso, la falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas, pero que finalmente nos termina envenenando. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. El perdón se basa en aceptación de lo que pasó. No significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes. No significa dejar darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causaron dolor y enojo. Si guardamos odio, rencor o resentimiento por ofensas que hemos recibido, estamos perpetuando nuestro malestar, consumiéndonos, dejando de disfrutar el momento. Cada vez que recordamos cualquier episodio que nos causa dolor, dejamos de vivir el aquí y el ahora. La falta de perdón puede disfrazarse con diferentes máscaras. Las personas a veces dicen con un tono de enojo que ya han perdonado ofensas pasadas, pero su amargura evidente lo delata. La falta de perdón se puede alojar en tu corazón y estar allí escondida. Por eso haces las siguientes preguntas. ¿Esperas secretamente que alguien reciba lo que se merece? ¿Todavía sigues hablando negativamente de esa persona que te lastimó? ¿Te complaces en pensar que alguna vez te vas a vengar de esa persona? ¿Gastas tiempo pensando en lo que alguien te hizo? Siendo sinceros de corazón, podemos ejercitarnos en algunos pasos para lograr liberarnos de la carga que significa el rencor y liberar a la otra persona también. Considera las circunstancias que pudo haber vivido la persona que te ofendió para llegar a ser como es o qué situación estaría viviendo para haber hecho lo que hizo, aún intencionalmente. Considera qué parte jugaste o qué pudiste haber hecho para proporcionar el incidente. Deja atrás el papel de víctima y continúa con tu vida. Recuerda las cosas positivas y buenas que te unieron a esa persona, los ratos buenos y bellos que pasaste con ellos, los momentos buenos y de apoyo que te dieron cuando todo estaba bien. Pide al Señor que bendiga a esa persona y que le muestre lo que hizo mal y se aparte y se arrepienta. Libera a las personas con tu perdón, así vas a liberarte a ti mismo para vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Recordemos que Dios nos ha perdonado todo. El Señor está dispuesto a perdonarnos en la medida que nosotros perdonemos a los demás. Por eso pidámosle a Dios que nos dé un corazón dispuesto a perdonar a los demás, dispuesto a liberarnos de la amargura para que Él pueda bendecir nuestras vidas como Él quiere bendecirlas. Amén. Que el Señor te bendiga.